hola qué tal buenos días a todos vamos a empezar este este nuevo ciclo de seminarios de en este caso pues de diseño eficiente de edificios de obra nueva y rehabilitación muchas gracias por asistir en este ciclo de seminarios pues lo haremos mi compañero gaspar para allá hola gaspar cómo estás qué tal buenos días como estamos y nada y yo que soy benjamín gonzález también los dos estamos trabajando en cipe y los dos vamos a enseñaros durante estos seminarios todos esos detalles para que podamos digamos ser más productivos y podamos pues calcular y diseñar los edificios desde el punto de vista de la eficiencia energética de tanto de obra nueva como de rehabilitación y nada yo simplemente comentaros que bueno si estáis aquí mismo que os habéis inscrito este este ciclo de seminarios que estamos haciendo va desde el 24 de febrero hasta el 24 de marzo y pues bueno vamos a intentar daros ese toquecito es ese aderezo de pues digamos de lo que nosotros podemos aportarnos para que puedan mejorar la eficiencia energética de los edificios que diseñáis en el programa de hoy pues será relacionado con la parte de certificación energética de los modelos que hay en cipe cam mep y cómo podemos llegar a a pasar al cipeta h plus y nos focalizaremos en el cipeterma h plus para perder ese ese miedo que pueda haber o para poder ver digamos cómo es una herramienta súper potente muy intuitiva y con muchísimas prestaciones para mejorar nuestra productividad después el miércoles 3 de marzo haremos la justificación del h4 en edificios mediante la aerotermia y en este caso pues nos centraremos prácticamente el total del seminario en el cipeterma h plus lo vemos un poquito de cipe camber pero sobre todo de cipeterma h plus después continuaremos los seminarios con la parte de rehabilitación energética en el cual pues bueno hablaremos de programas tales como cipeterma h plus programas como el impeterma h plus y el generador de precios con lo cual son las distintas herramientas que vais a poder tener para poder hacer una una rehabilitación pues energética bastante potente y llegando pues hasta donde vosotros estáis buscando y por último pues un término el 24 de marzo llegaremos a la ventilación eficiente y segura de los edificios decimos segura pues bueno pues os mostraremos como como estos programas de diseño de modelado geométrico son modelos geométricos que pueden ser el cipeterma o pueda ser como ese programa que tenemos un atributo tan potente como el cipeterma architecture tenemos que os animamos al que podáis usar y como poder mediante el cipeterma h plus centrarnos entraremos más en disposición de pues de la parte de ventilación y posiblemente continuemos con más según todo ese feedback que tengamos de vosotros que esperamos por bueno que pues que nos vaya dando para poder digamos ayudaros en todo lo que nosotros en todo lo que esté en nuestra mano bien y empezando pues bueno simplemente comentaros hoy la parte del cipeterma y cipet h plus y nada pues si empezamos yo quiero empezar simplemente pues con este programa que tenemos que es el cipeterma que bueno muchos de vosotros conoceréis los que no conocéis pues es un programa llamado o lo que llamamos un todo en uno no es un programa en el cual pues mediante un modelo a partir de plantillas que pueden ser de planos xf jpg o lo que sea o incluso con un modelo 3d también se podría llegar a hacer pues bueno realmente este programa lo que permite es hacer un modelado 3d en el cual pues nos permite generar ese modelo 3d del edificio ese modelo arquitectónico hasta el punto de vista de poder hacer cumplimiento normativo del edificio y que nos permite hacer pues el estudio térmico acústico incendio salubridad parte de clima de solar y bueno es un programa en el cual pues podemos generar y vamos a ir en detalle después vamos a ir viendo podemos ir planta a planta y muchos otros pues podéis ir introduciendo los elementos constructivos de este edificio hay que pensar que este programa está pensado para a partir de este programa podemos pivotar y podemos comunicar con distintas prestaciones de la solución de cipe en este caso por ejemplo este programa pues podríamos hacer aquí un modelado digamos arquitectónico necesario a partir de unas plantillas y por ejemplo pues poder este modelo podría ser visto en programas como el cipe cat por lo cual pues o programas como el que vamos a ver que cipe th plus o en el momento que éramos trabajar en en paralelo con más compañeros pues se puede llegar también a programas como los programas de fontanería que tenemos como cipe plan bing o distintos programas de desaleamiento o de incendio que aquí se puede hacer pero que sepa es que a partir de este programa simplemente subiéndolo a la plataforma que tenemos que es principalmente con docente pues ya podemos llegar a hacer todo lo que queda y dicho esto simplemente lo que queremos comentaros es siempre cambio es un programa que sigue introduciendo todos los eventos constructivos es un programa donde a partir de las plantillas como podéis ver aquí podemos generar todo lo que queramos es un programa donde se puede visualizar las distintas vistas y es un programa que en definitiva pues nos permite digamos coordinar ese proyecto en caso de que hayamos decidido hacerlo de esta forma nosotros como sabéis en cipe pues hay varios caminos y este es uno que utilicéis muchos de vosotros bien cosas que son importantes de este programa pues para mí uno de los más importantes es que permite hacer dos cosas este programa en el punto de vista de la eficiencia energética permite modelar ese modelo 3d del edificio que nos va a servir aparte de lo que hemos dicho de incendio de salubridad etcétera nos va a permitir hacer ese modelo 3d preparado ya para pasar a un programa que necesita ese modelo 3d que no es capaz de generar como es el cipe th plus conoces el 3d y otro punto fundamental de las dos cosas que hace es bueno puede hacer ese 3d y ahora estamos diciendo y el segundo es que se puede nutrir se puede nutrir de elementos constructivos y de estos elementos constructivos que estamos viendo aquí estos nuestros constructivos pueden ser de nuestros constructivos sacados directamente y esta es una de las claves que tiene este programa este programa está conectado directamente con el senador de precios con lo cual si vosotros el senador de precios es la base de datos de construcción que tiene de cipe que está tanto a nivel digamos de programas como online y online creo que tiene ya más de 40 millones de visitas al año o sea es una burrada de gente que lo está usando y bueno y en aquí pues nosotros hemos hecho sido conectarlo con la parte de cipe cambio con lo cual ese dato que está escogiendo aquí ese dato que podéis coger usa o puedes coger iso b o puedes coger bóbulo o uno genérico todo esto que estamos viendo aquí es de la mineral o de por exterior expandido o el destruido o el proyecto no proyectado lo que quiero comentarles aquí es que todas estas cosas que estamos colocando todos estos fabricantes que estamos introduciendo el programa nos permitirá con este programa generar esa medición de presupuesto al estar con el generador de precios todos los documentos del generador de precios esos documentos que estamos hablando que puede ser el pliego de condiciones para la parte de estudios de salud la recención de materiales análisis de ciclo de vida etcétera etcétera pues os sirve para alincarlo y exportar después tanto a bc3 con este programa podemos exportar tanto a bc3 en caso de que uséis otro programa de mediciones y presupuestos o arquímedes que nuestro programa de medición de presupuesto o incluso a través de sbc3 también puede llegar a nuestro programa open bin quantities que también es otra digamos forma de poder calcular cuando alguien quiere trabajar tanto con modelos de presupuestos como con modelos dicho todo esto lo que quiero comentaros básicamente es que todos los eventos constructivos que estamos viendo aquí tenemos particiones de forjados de huecos todos ellos los podemos introducir y una vez introducido lo que quiero comentaros es que en esta pestaña de estudio térmico tenemos pues una forma de visualizar esta forma de visualizar podemos calcular y lo que quiero que veáis es que hasta ahora teníamos dos sitios donde calcula y daba un poco de pollón muchos de vosotros os quejaba diciendo oye que es que me está calculando aquí y me está calculando en un programa que quiero que sea el documento reconocido a la certificación energética pues desde la última versión lo que hemos hecho ha sido que es pues unificarlo y potenciar ese programa de eficiencia energética que es el pth plus que gaspar nos va a explicar en breve entre básica lo que hay que hacer simplemente es que sepáis que este programa nos permite hacer todo ese modelo 3d nos permite generar ese modelo térmico y preparado para el resto y por ejemplo cosas por ejemplo los puentes térmicos para que entendáis un poquito a modo de curiosidad cómo podemos definir todos esos está haciendo toda esa definición de puentes térmicos que podemos ver pues definición de tramitancia lineales vemos aquí lo que hay debajo entonces ese modelo térmico ese modelo arquitectónico combinado con ese modelo térmico es lo que nos permite generar y llevarlo a ese cip de h plus que no deja de ser un programa que podéis trabajar con los dos como si fuese una pestaña más no tenemos que pensar ante esa situación pues hay que verlo como una parte más una prestación más de la solución de cipe deficiencia energética y dicho esto aquí generamos los listados que quedamos o la parte y lo que yo lo que veáis es que mucha gente dirá bueno actualmente hasta ahora tenemos la exportación a hulk después tenemos esto es un panel informativo esto lo que os he dicho de mediciones y el cip de h plus lo único que hay que hacer es una cosa muy sencilla es exportar y generar este modelo en nuestra plataforma bin server punto centre y hasta y a partir de ahí si tenéis el programa abierto por lo podréis hacer por ser aquí os lo dice lo que pasa que no quiero decir todo ese rollo y simplemente lo que tienes que hacer es coger aquí y darle a este botón exportar y ya está si tenéis el fichero la obra hecha y o sea el proyecto creado en ese punto centre no habría que hacer nada más y si no pues habría que crear el mismo en el mismo en el mismo en el mismo punto centre que es pues una cuestión de muy pocos segundos no entonces simplemente le podemos dar al botón exportar y lo digo que veáis simplemente es que aquí podéis hacer vuestro modelado podéis verlo y aquí podríais exportar yo puesto muy arquitectónico y podemos generar todo lo necesario para pasar ese cip de h plus pero también por ejemplo para algo que muchos de vosotros estáis utilizando es para el programa de memorias eso digamos información ya podéis trabajar en paralelo y llevarlo a ese open bin memoria cp tan importante para muchos de vosotros que os dediquéis a hacer ese proyecto básico y ese proyecto de ejecución entonces simplemente sería darle pues el botón exportar y para que veáis un poquito lo que podría hacer y de aquí yo ya lo había hecho lo voy a volver a hacer para que veáis el tiempo que tarda en poder hacerlo en este caso es el estudio técnico lo que vamos a exportar y lo que quiero transmitirnos con esto es que pues bueno simplemente el programa está haciendo ese análisis térmico está haciendo ese está cogiendo todos esos elementos constructivos y lo que nos permite es con nuestros elementos constructivos podemos generar ese modelo ese modelo pues pues básicamente llega a puedo hacerlo yo aquí directamente yo podría tenerlo aquí porque lo he hecho ya pero lo que lo bueno de esto es que puedo trabajar yo solo yo podría traerlo aquí y ya tener el programa como como veis aquí o en este caso vamos a hacer el ejemplo de que yo por ejemplo estoy haciendo mi parte que no sé de esto de eficiencia energética y quiero también pasarlo a un compañero por básicamente lo que haría sería voy a tener a gaspar como el experto de eficiencia energética aunque repito podría ser el mismo y por bueno pues le voy a pasar la pelota a gaspar para que él con lo que yo he hecho de bien ser el punto center gaspar sea capaz de puede poder tenerlo entonces gaspar te voy a pasar a ti el rol de para que tú puedas compartir la pantalla perfecto vale vamos a mostrar mi pantalla podéis ver ya mi pantalla vemos el escritorio sí perfecto bueno pues lo primero va a ser ejecutar el pp3 maxi de plus para ya enlazarme con ese proyecto al que me acabas de invitar y ya pues traerme todo lo que necesitamos he tenido mientras estabas con tu parte de la presentación benjar tenía un problemilla con la conexión el audio se me cortaba entonces me he desactivado la cámara y si os parece voy a desconectar la otra vez mientras muestro mi pantalla porque no sé si esta mañana la red está un poco perezoso vale parece desactivo mi cámara por evitar problemas de conexión se parece que la cosa va poco lenta estáis viendo mi pantalla con el h plus no se ve el escritorio con las aplicaciones el escritorio vale con todas las aplicaciones entonces vamos a mostrar el otro escritorio que es este ahora ahora sí sí aquí tenemos perfecto vale pues nada lo primero dentro de cip etermache plus lo primero que tenemos que hacer es crear una obra nueva vale como cualquier programa que ya conocéis de cipe creamos una obra lo llamamos ejemplo y familiar con el camino vale y pues para los que ya conozcáis todos los programas que trabajamos desde cipe enlazados con bin server lo primero es seleccionar un proyecto o crearlo en este caso pues ya es el que ha creado el proyecto el que me ha invitado a mí y a la hora de seleccionar el proyecto lo único que tengo que hacer es ir a este navegador que se va a abrir con todos los proyectos en los que estoy participando y aquí tengo pues el de benjamín selecciono acepto y selecciono el modelo arquitectónico que acaba de exportar que va con que va a contener todo ese modelo geométrico del edificio y que me va a servir a mí como base para iniciar los cálculos dentro de cip etermache acepto y el primer punto va a ser un asistente en el que voy a ir confirmando todo lo que me ha ido llegando desde cip carnet vale nos llega el tipo de edificio pues ya son todos las la mayoría de pasos que ya hemos realizado dentro de cip carnet nos llegan ya como definidos pero necesitamos de alguna forma darle un vistazo revisar que todo llega correctamente y complementar con lo que nos pide y no haya llegado vale en este caso pues aquí claramente era una obra nueva residencial privado y 8 viviendas definidas entonces lo que de viviendas completo con sus viviendas aquí hay un apartado que estamos ultimando ya la mejora para recoger todos los datos que podamos desde cip carnet y es el tema de la demanda diaria de acs sólo se ha calculado la parte de térmica entonces no tenemos resultados de aguardante sanitaria pero aquí se podrían definir simplemente pues conociendo el dato por ejemplo vale y definiendo la el porcentaje de demanda aquí como ya sabéis hd plus que termache plus ya justifica también el cumplimiento del h4 desde el pasado parche esta versión que estáis viendo ya se ha publicado en min server y ya está también enviada al ministerio para que se se convierta en la última versión actualizada del programa a todos los efectos para su oficialidad como como herramienta para el certificado energético y ya lleva el h4 vale ya lleva la justificación del h4 en este hilo de mejoras que estamos implementando el condicionado con cip carnet pues vamos a recoger todo el tema de de acs y solar correctamente pero bueno aquí simplemente lo definimos continuamos con el asistente ni llega la localización definida en cip carnet de forma automática yo simplemente tengo que ir aceptando por confirmar estos datos que llegan de cip carnet vale y por último acepto y ya tendría el edificio importado dentro de todo lo que me ha llegado pues como veis aquí tengo el edificio tengo todos los recintos definidos todos los cerramientos con esos materiales que benjamín ha utilizado desde el generador de precios me llegan aquí ya todos perfectamente definidos todos los elementos constructivos simplemente pues como podéis ver aquí tengo una serie de advertencias a nivel puentes térmicos que sí que es un análisis que hacemos propiamente dentro de la herramienta de quipeter machet plus ahora os muestro es muy sencillo nuestro cómo cómo hacer esta gestión de los puntos térmicos y fijaos no sólo me han llegado todas las todos los materiales y bibliotecas definidas sino que todos los recintos me han llegado correctamente agrupados en sus zonas en este caso si una vivienda pues me llega cada una de las unidades de uso de vivienda que se han definido en cipeter en cip carnet aquí lo tengo todo con ya todos los datos definidos etcétera y lo único que tendría que hacer recomendación siempre es comprobar modelo vale el primer paso es comprobar el modelo comprobar el modelo es una herramienta muy útil que nos va a ir orientando a la hora de corregir todos los incógnitos que haya podido tener la importación o todo lo que me falta ni por definir en este caso primera vez que le voy a comprobar modelo lo primero que me voy a mostrar es que en las zonas definidas necesito definir el sistema de ventilación asociado esto es una novedad con el último código técnico pues se ha implementado la obligatoriedad o hemos implementado la obligatoriedad de definir el sistema de ventilación en todas las zonas térmicas definidas como habitables buena noticia que tenemos herramientas que nos van a facilitar esta definición es decir es una cosa que no nos está llegando desde cipeter carnet que tenemos que definir ya directamente dentro de ciertos machetos y que imaginamos que tuviéramos una pluriformidad de 48 viviendas y vivienda vivienda a definir este sistema de ventilación que lo tenéis aquí un apartado de ventilación e infiltraciones de la zona pues podría resultar un poco tedioso y tenemos opciones de ventilación mecánica o de ventilación a través del sistema de climatización si estamos utilizando recuperadores de calor equipos de distribución por conductos con toma de aire exterior etcétera esta sería la forma de definirlo pero como decía tenemos una buena noticia y es que hay una herramienta muy útil aquí es la de edición múltiple que lo que nos permite es hacer esa definición de todas las zonas que querramos al abrir por ejemplo puedo seleccionar todas las zonas de vivienda vale y decir que todas ellas llevan un tipo de ventilación mecánica en este caso de admisión mecánica y con una potencia eléctrica del ventilador dada para después calcular todos los consumos energéticos asociados a ese sistema de ventilación vale con esto podría aceptar y ya pues tendría definida la ventilación de todas esas zonas se me quedaría la zona habitable esta que tengo aquí definida que sería la que correspondería si vemos los recintos a las zonas comunes del edificio pues escaleras aguán etcétera etcétera sé que esto genera controversia trataremos la parte de ventilación en otra presentación con un poco más de detalle pero bueno aquí podemos definir si esa zona va a disponer de sistema de ventilación vale de qué tipo de sistema de ventilación y si por ejemplo pues consideráramos y podemos justificar que esa zona pues tiene una ventilación natural simplemente tendremos que definir una ventilación mecánica con una potencia eléctrica del ventilador de 0 vatios no no hemos implementado la parte de ventilación natural como tal que entendemos que el hs3 no lo permite siempre nos dice que tiene que ser o admisión o extracción o doble flujo pero mecánica con esto probar modelo y ya los últimos mensajes que me aparecen son los referentes a los puntos típicos que no están correctamente definidos básicamente lo que os he dicho o sea el tema de la gestión de los puentes térmicos lo hacemos directamente dentro de cipeter marcha de plus y para ello tenemos esta herramienta aquí en el procesamiento de aristas esta herramienta va a ser la que nos va a permitir recoger todos los elementos o todas las intersecciones entre todos los elementos del edificio que han llegado con el modelo bim y estimar cuáles de ellas van a ser puentes térmicos estimar un valor para cada uno de sus puentes técnicos del modelo del edificio incluso añadir nuevos por ejemplo si te cambien sabes que no considera el tema de los puentes técnicos de pilar integrados en fachada pues aquí hemos añadido una herramienta que nos va a permitir generar esas aristas del punto térmico de pilar estimando pues unos pilares cada x metros de muro de fachada incluso definiendo parámetros que nos van a permitir ir a ese adidas de puentes térmicos el documento de apoyo de bh3 que está publicado por el ministerio y que permite pues dar una serie de valores orientativos a partir de las soluciones constructivas para sus puentes térmicos esta sería la configuración básica si quisiéramos ir al detalle pues tenemos aquí diversas opciones que nos permiten vamos el tema de los puentes térmicos resolverlo al dedímetro vale con esto aceptamos y el programa ya lo que va a hacer va a ser ver todas las aristas gestionarlas y determinar cuáles de ellas son puentes térmicos con qué valor de transmitancia lineal va a participar en el cálculo de dónde va a venir ese valor etcétera etcétera y con eso ya desaparecerían también esos mensajes de advertencia que tenemos al comprobar modelo respecto de los puentes térmicos vale ya que he pasado por ahí insistir mucho en esta herramienta de edición múltiple es muy útil vale es muy útil porque al final la geometría con esta exportación que hacemos desde cipi carnet la geometría nos llega perfecta es decir que carnet no hay ningún problema pero muchas veces sí que a lo mejor queremos cambiar algo de golpe y porrazo y no queremos estar viendo viniendo etcétera etcétera o haciendo pruebas con esta edición múltiple podemos cambiar características de las zonas de los espacios la agrupación de espacios en zonas la podemos gestionar desde aquí incluso una vez después tengamos los sistemas ver cómo gestionar los sistemas y por supuesto el tema de las bibliotecas podría cambiar las características de todos los baños definidos así y decir pues también existe el caudal de ventilación por ejemplo en este caso son datos que nos llevan de cilipi carnet pero vamos que esta herramienta de edición múltiple es muy muy útil y agradeceréis más de una vez su presencia y nada con esto que nos llega ya tendríamos el edificio preparado incluso para poder llegar y la verificación normativa y calcular por ejemplo el cumplimiento del h1 e incluso estimar el cumplimiento del h de 0 sin incluso sin sistemas podríamos hacer un cálculo sin sistemas pero para que lo veáis pues si le damos a calcular h1 que ya sabéis que ha cambiado con este último código técnico ya no hace falta hacer un cálculo de la demanda etcétera etcétera es simplemente justificación de los parámetros mínimos con esto ya podríamos hacer esa justificación y sigue necesitando la simulación de en este plus lo que hacemos un cálculo sabéis que hay una parte de de control solar entonces esa pelota se la pasamos a en este plus entendemos que lo calcula muy 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 correctamente todo el tema de ganancias sobre los huecos y por eso estamos lanzando el cálculo de de en este plus estamos simplemente el mes de julio es un cálculo bastante rapidillo y con esto ya vamos a tener la justificación del h vale si acaba está actualizando resultados y ahora deja no se corrige pero ahora lo que podemos hacer es añadir una vez visualicemos los resultados del h1 podemos añadir algún sistema de climatización para ver cómo cómo nos llega y simplemente puntualizar que nos llegan instalaciones de cipe cabnet y yo rápidamente también mostrar cómo gestionar esas instalaciones puede incluso definirlas desde cero dentro de cipe term h plus si me a mí hay algún tema que podemos explicar aquí vas a ver cómo ahí están viendo cómo está cumpliendo hay un tema que el programa está lo que nos permite también es decir oye todavía no hemos decidido qué sistema vamos a emplear o sea qué sistema vamos a emplear y que nos sirve de diseño no entonces aquí justificaciones normativas pero este programa permite para diseñar también verdad caspar entonces podrías con un rendimiento bastante jugar y decir pues mira pues si pongo calefacción y poco en caldera y refrigeración con él o pongo todo por un sistema vrf o pongo todo con de forma muy sencilla sin una forma en detalle se podría digamos comparar de distintos sistemas algo que aunque la gente no sepa el rite obliga pero bueno es una dirección muy poca gente lo hace pero pero el rite lo obliga esa es otra esa es otra película esa es otra película pero bueno ahora ahora lo muestro lo muestro rápidamente mira básicamente el listado del h1 pues para para verlo está tal cual ha llegado desde cipe carne sin ningún tipo de cambio pues tenemos aquí la justificación del h1 aquí por ejemplo en la cara no nos cumple pues tendríamos que ver ya pues qué peso a lo mejor pueden tener los puentes térmicos los listados son bastante detallados y ayudan porque nos muestran qué peso tiene cada uno de los elementos constructivos o cada uno de los factores dentro del edificio del cumplimiento de cada apartado y con esto pues podríamos ir jugando con él con los resultados vale como os decía resultados bastante detallados volúmenes el curso datos de transmitencias límite aquí tenemos toda la justificación con los huecos con los elementos constructivos zona zona para localizar correctamente dónde está el elemento que no funciona o sea nos va a ayudar muy mucho a conseguir cumplir con él con el h1 y como comentaba benjamín pues vamos ya tenemos un edificio podemos empezar a jugar no tenemos claro el sistema pues podemos ir estimando e ir probando qué tipo de sistema con qué rendimientos más o menos medios y qué tipo de vectores energéticos pues van a permitirnos acercarnos a ese cumplimiento del h0 y a una buena calificación energética tenemos por ejemplo para la definición de sistemas un asistente esta herramienta al igual que os he dicho de la edición múltiple este asistente es muy bueno para la definición de sistemas aunque podamos ir zona a zona definiendo por ejemplo unidades terminales y decir mira en la zona 1 en el primero izquierda voy a crearme un equipo este es el equipo de rendimiento constante pues voy a crear un equipo de rendimiento constante que va a simular pues un equipo conducido un split que tiene aporta frío y calor y que tiene pues para calefacción por estimar un 2,8 de rendimiento y un 3,2 de refrigeración y en ambos casos a partir de electricidad esta sería una opción para definir esta unidad terminal cubrir la demanda de esta zona térmica con este sistema y estimar y ver qué resultados nos va dando de H0 de H0 de consumo de energía primaria y de primaria no renovable para el H0 y también ver la calificación en qué letra nos coloca pero este asistente nos permite hacer todo esto de forma muy rápida orientado y sobre todo nos permite actuar de forma conjunta en varias zonas a la vez caso como este de una plurifamiliar pues esto es muy de agradecer por ejemplo voy a lanzar un asistente para definir un sistema de rendimiento constante que se va a llamar por ejemplo un split en plan rápido un split por estimar sin fabricante sin nada concreto simplemente voy a decir que en todas estas zonas habitables voy a colocar un equipo de rendimiento constante voy a reemplazar los sistemas introducidos porque había definido ya previamente uno como modo ejemplo pero en todos ellos voy a colocar ese sistema split conducido con un rendimiento 2,8 para calefacción a partir de electricidad y un rendimiento del 3,2 también a partir de electricidad esto lo que va a provocar va a ser que automáticamente todas las zonas que yo había seleccionado en este asistente tengan ya ese equipo de rendimiento constante como habéis visto de forma muy sencilla quien dice 8 dice 44 viviendas que tienen el mismo equipo ya el tamaño del proyecto en este sentido pues ya no nos va a preocupar tanto porque estas herramientas de edición múltiple y asistente nos van a ayudar muchísimo y pues si os parece mientras voy a lanzar el cálculo también del H0 para que vaya calculando y mientras tanto venja si quieres retomas los los mandos y me pasas una instalación que ya se ha diseñado dentro de cipcadme porque también tenemos que demostrar que si hemos diseñado una instalación en cipcadme tenemos una opción para importar esos resultados del diseño a cipcadme yo lanzo cálculo aquí y si quieres recupera Ok, intentaré ser más breve todavía para que vamos para que no haya terminado el cálculo y se tome este cálculo bastante rápido bien pues tomo yo los mandos y me dejas a ver convertir un segundo si lo consigo tienes que dejar de compartir pantalla a ver si ahora ya me deja a mí compartir un segundito convertir otro presentador me tienes que convertir en presentador a ver como lo hacemos ahora ya está ya estoy confirmarlo simplemente lo que está diciendo Gaspar realmente nosotros con cipcadme que tenemos aquí como sitio donde hemos estado trabajando en los proyectos de los últimos años o queremos ahora trabajar como hacen tantas miles de personas pues la idea cuál es la idea es que podemos o bien meternos en la pestaña de climatización como vamos a ver ahora y ahí introducir los sistemas que queramos de calefacción como hay aquí o los sistemas de subradiante o de radiadores como es el que vamos a meter en este caso o bien también se podría trabajar con otras formas con este sistema simplemente con este estudio técnico que hemos hecho igual que estamos compartiendo con uno tenemos una serie de programas llamados open system de fabricantes en los cuales pues se podría trabajar exactamente igual que con este programa o sea simplemente puede darle pues o bien al fabricante para que su servicio técnico o lo haga o vuestro colaborador digamos o vosotros mismos si tenéis conocimientos de cómo funciona un sistema por ejemplo pues de expansión directa o cómo puede funcionar un sistema de subradiante etcétera etcétera y después conectar con cipetra en definitiva lo que tenemos aquí es hemos tenido el estudio térmico que es lo que estábamos viendo podríamos hacer el estudio acústico incendios alguna pero lo que vamos a ver hoy es la parte de climatización muy brevemente mientras va calculando Gaspar diciendo que aquí tenemos multitud de sistemas que podemos introducir y lo que quiero que veáis es que aquí en este caso hay un sistema que se ha incorporado que es pulsando el F4 pues voy a darle al botón resultado calcular y lo que hemos hecho es un sistema de radiadores que tenemos aquí pues nuestra calderita que funciona digamos en cada una de las ocho viviendas y que perfectamente pues podríamos irnos a la vista 3D y poder visualizarlo de forma más bonita aquí tenemos aquí la vista 3D la vista 3D la verdad es que en Cipecambe va mejorado bastante en los últimos años y va súper rápido no sé si os pasa pero hemos hecho una optimización y realmente funciona muy rápido o sea bueno esto simplemente para que veáis pues el sistema con sus toalleros con sus radiadores en cada una de las viviendas y con el sistema de ACS que estamos comentando pues bien básicamente lo que quiero comentaros aquí es esto podríamos sacar el presupuesto todos los que quisiéramos con toda la documentación y lo mismo y diría oye pues voy a exportar y en este caso pues podría ser el mismo modelo o digo mira quiero que tengas dos modelos pongo modelo arquitectónico y calefacción por ejemplo y con esto quiero mandar la instalación los elementos constructivos los podría mandar o no si he hecho algún cambio lo podría mandar y aquí podríamos poner el modelo térmico es importante y incluso esto podría ir a la memoria del proyecto del programa que hemos comentado que es el OpenBin Memorias o con exportación a FIBDC tanto a Alquímedes como a OpenBin Quantities o cualquier programa de medicina y presupuesto con el que trabajéis yo simplemente estoy exportando y el programa lo que está haciendo es el cálculo de cargas térmicas el dimensionado está haciendo cuál es el modelo este térmico que lo está haciendo desde la pestaña de climatización antes estaba con estudio térmico y esto es climatización esto es opcional lógicamente así que hacerlo todo por otro lado y para nuestro cumplimiento normativo pues era lo que comentaba Gaspar y lo que estoy haciendo pues básicamente es generar ese IFC subirlo a esa parte que os hemos comentado de Binserver que vosotros ahí pues es muy sencillo está siempre en el disco duro como podéis ver aquí y ya está y entonces Gaspar yo ya he hecho mi parte aquí podemos hacer nuestra medición nuestro presupuesto podemos hacer lo que quisiera y ahora vamos a ver Gaspar cómo recibe cómo ve el resultado que ha dicho hasta ahora y cómo puede recibir el modelo dejo de compartir y todo tuyo Gaspar ¿estás por ahí Gaspar? ponle el micro que se ve que no lo tienes en sonido ay perdón sí que lo he puesto en silencio por el tema de no 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 que va casi casi he estado cerca pero digo me voy a esperar a que acabe y así lo cuento todo pero no por tema de teclado por el tema del teclado no tiene que escucharla el teclado pues se molestaba y me puso el silencio nada esto está acabando de calcular voy a volver a mostrar mi pantalla a ver creo que a ver creo que ya lo tengo ¿la veis? sí está aquí calculando todavía el H plus simplemente puntualizar mientras acaba esto de calcular me parece muy interesante lo que has comentado de los Open Binsystems es decir no tenemos que ceñirnos simplemente a las tipologías de sistema o los o lo que tenemos dentro de TipecatMEP que también que llega perfectamente pero estos Open Binsystems pues nos permiten a lo mejor ir un pelín más allá ¿no? en esa integración en el BIM de los equipos de los fabricantes y esto está conectado es decir TipecatMEP por reportar al Open Binsystem introducir la instalación de un fabricante determinado con ese Open Binsystems y después en Tipeterma H plus recoger los resultados de los dos es decir la geometría que he definido que he trabajado con TipecatMEP y el sistema que he trabajado con el Open Binsystems es decir no nos ceñimos no son por venir de TipecatMEP me tengo que ceñir única y exclusivamente a los sistemas y fabricantes que tenemos dentro de TipecatMEP no en TipecatMEP podemos elegir traer simplemente la geometría y los sistemas trabajarlos en otro apartado ¿vale? además aunque me parece súper interesante lo que vamos a mostrar ahora esa instalación que hemos trabajado dentro de TipecatMEP traerla a Tipeterma H plus como habéis visto con esta herramienta con este asistente de definición de sistemas la definición puede llegar a ser muy sencilla habéis visto un rendimiento constante pero aparte de ese rendimiento constante tenemos una serie de fabricantes también implementados dentro de Tipeterma H plus que nos permite definir URF aerotermias geotermias equipos no sé fan coils y equipos hidrónicos de diversos fabricantes en los que ya no vamos a trabajar simplemente con las curvas o con los rendimientos con los parámetros de comportamiento de un equipo genérico sino con las que los fabricantes nos han dado o sea que vamos a ir al dedillo como si dijéramos y vamos a trabajar con el equipo concreto del fabricante ¿vale? eso pues también nos da cierta tranquilidad a ver que si hemos elegido este fabricante vamos a simular con sus datos y la definición directamente dentro de H plus es muy sencilla ya os digo no tengáis miedo esa herramienta de edición múltiple funciona muy bien y sobre todo también el asistente el asistente de definición de sistemas para todo esto es bastante perfecto entonces Benjamín ha exportado ¿no? has exportado el modelo con el sistema de calefacción pues sí en este caso Caspar lo que he hecho ha sido con condición de calefacción pero bueno ahí lo que tenemos que ver simplemente es que podéis darle a botón aquí lo que pasa es que has hecho un full equip creo que se está calculando con todo con el H0 el H1 el H4 claro aquí le va a calcular a todo y en un seminal tan corto a lo mejor y una hora tan completa como esta pues se nos está yendo el tiempo esperando que acabe de acá tengo que decirte que enfoque un poquito más rápido que con el tuyo pero bueno ese es otro tema en fin lo que quiero comentarte lo que quiero preguntarte Caspar es bueno o sea realmente lo que estamos haciendo ahora es un cálculo digamos o con rendimiento constante o con sistemas con cualquiera de lo que nosotros queramos la pregunta es para poder compararlo con qué cómo lo podríamos comparar ¿no? porque ahora vamos a comparar uno y otro y se puede hacer de forma manual pero tenemos ¿verdad? una solución que lo veremos cuando entremos en rehabilitación que yo creo que rehabilitación es mucho más importante aunque repito que el RIT te obliga a esto pero bueno muy poca gente hace varios casos ¿no? eso muy poquita gente lo que quería comentarte es con qué programa compararías tú distintos modelos con por supuesto si nosotros tenemos una herramienta que precisamente se creó para estas comparativas que es cipeter improvements plus ¿vale? la tenéis disponible en el store de Binserver y por supuesto cuando tratemos del tema de la certificación de edificios existentes que sí que pues está un poco más asentado el tema de las comparativas ¿no? aunque como ya bien has dicho según el RIT deberíamos hacerlo en cualquier proyecto pues es una herramienta que nos va a permitir recibir los resultados de la simulación que hemos hecho en cipeter más e plus y hacer comparativas comparativas a nivel incluso a nivel económico es decir no simplemente vamos a ver qué sistema es más eficiente sino qué sistema a lo mejor nos interesa más desde el punto de vista económico ya no por ser más eficientes sino por ser un tiempo de retorno inferior para la inversión realizada no sé centrarnos en en emisiones de CO2 una serie de comparativas que van a añadir valor a esa comparativa a esas comparaciones que necesitamos hacer y que nos van a permitir justificar pues que la alternativa seleccionada es la idónea o es la que ha decidido nuestro cliente por una determinada razón ¿vale? pero nos va a ayudar muy mucho además lo bueno como siempre todas las herramientas que estamos haciendo en bien servent intentamos que estén desacopladas ¿no? que de alguna forma trabajen de forma independiente Cipeter Impruntments Plus lo podéis utilizar incluso sin las simulaciones de Cipeter Impruntments Plus si tenéis resultados de una simulación y podéis aportar datos de consumo energético de un determinado vector energético para calefacción para refrigeración etcétera etcétera todo eso se puede se puede trabajar dentro de Cipeter Impruntments Plus y hacer esas comparativas pero la ventaja es que aún estando desacoplados permitimos enlazarlos ¿vale? de forma que si yo hago una simulación dentro de Cipeter Impruntments Plus tengo la opción de exportar esos resultados al Impruntments Plus y utilizar ahí poder hacer esa comparación estoy estoy dando cuenta y estoy recordando que estaba calculando creo sin simplificar o sea el edificio que llega desde Cipeter Impruntments Plus como sabéis todo lo que definimos en Cipeter Impruntments Plus mientras estaba hablando estaba dándole vueltas también al porqué de tardar tanto tiempo y creo que justamente es porque estoy calculando sin simplificar el edificio ¿vale? porque a mí me ha tardado nada a mí me ha tardado nada claro tú me he metido todos los espacios ojo esto es importante que lo que lo comentes cuál es qué es lo que has hecho y qué hace que bueno que puede ser súper exacto pero que tarda un montón cómo ha tardado en este caso y cómo hacerlo para que tarde mucho menos aprovecho y os lo cuento nosotros cuando recibimos una geometría desde por ejemplo desde Cipecartner como sabéis pues recibimos todos los trocitos de muro toda la tabiquería interior todos los forjados independientemente de las capas que lo compongan pues todos los cachitos de edificio que nos llevan y todo eso son superficies que participan en el cálculo pero todo eso implica pues un modelo bastante complejo ¿vale? para lo que es la simulación ¿no? en el G Plus tiene que analizar todos esos modelos todos esos elementos chiquititos y hay una opción aquí en las opciones de cálculo que son la simplificación ¿vale? estas simplificaciones que veis aquí activando estas simplificaciones vamos a reducir el número de elementos verticales vamos a reducir el número de elementos horizontales intentando agruparlos ¿vale? agrupar por características agrupar simplificando en definitiva el modelo geométrico que nos llega desde Cipecartner ¿vale? esa simplificación la hace el programa y hace pues como a ti te habrá tardado en calcular minuto minuto y medio a mí me ha estado analizando que voy a tener resultados de todos los cachitos de muro del edificio pero activando estas opciones de simplificación lo que va a a reducirse los tiempos de cálculo una barbaridad siempre recomendamos activarlas si se quiere hacer un más detalle la simulación pues se puede desactivar pero al activarlas vamos a reducir muy mucho los tiempos de cálculo y además sin irnos del resultado final es decir sin desviarnos del resultado final todas las pruebas que hemos hecho con estas simplificaciones arrojan resultados prácticamente equivalentes a a la simulación sin simplificar para que os hagáis una idea pues cuando eliminamos un tabique interior por ejemplo lo sustituimos por su masa térmica correspondiente para que ese efecto del tabique dentro del edificio pues siga teniendo su efecto en los resultados vamos a ver como aquí vemos unos resultados y después vemos ya la parte del CPT o sea de lo que recibes del modelo de CPKMEP exacto mira si queréis dentro del listado del HD0 podría mostraros aquí aquí tenemos la justificación del cumplimiento o no del HD0 pues bueno fijaos incluso sin cumplir esos parámetros mínimos del HD1 que hemos visto que había algunos parámetros que necesitábamos ajustar pues parece que cumplimos bastante bien con esa estimación de sistemas que hemos hecho de rendimiento constante eléctrico para calor y frío pues cumplimos el HD0 en este caso ¿vale? y ahora dentro del edificio si podría darle a actualizar ¿vale? y al actualizar podría recoger el nuevo modelo del edificio que has exportado Benjamín con los sistemas ¿vale? yo aquí puedo seleccionar el proyecto y aquí tengo quiero recordar que era este ¿no? Benjamín el de modelo arquitectónico y sistema de calefacción si le doy a aceptar siempre se puede poner solo uno y que se va a ir solapando yo en este caso he puesto dos pero vamos yo mis recomendaciones si no queréis complicaros le dais a la opción exportar y ya está y os olvidáis pero vamos eso es una cosa pues como como mejor os sintáis vosotros correcto ¿vale? pues aquí es como lo tratamos como si dijéramos como una nueva importación nos va a llevar todo definido y lo que sí vamos a tener aquí son si os fijáis dentro de cada zona pues tengo un elemento radiador que va a simular que va a simular ese sistema de radiadores que tengo definido en la vivienda conectado a un sistema un equipo en este caso mixto de calefacción y ACDS ¿vale? cada una de las zonas tiene ese sistema que llega desde Cipecarnet definido ¿vale? y aquí en sistemas de climatización pues tengo el sistema de calefacción esa caldera que se ha definido en Cipecarnet el sistema de calefacción pues lo tendría definido para cada zona térmica como en este caso se ha hecho para cada vivienda ¿vale? con esto pues podríamos ir a verificación normativa otra vez darle a calcular ya con el sistema diseñado en Cipecarnet pero lo que sí que quiero incidir es en no le tengáis miedo a este botón ¿vale? el botón del asistente si queréis sustituir un sistema que ha llegado si queréis hacer pruebas aquí es donde tenemos implementados como os decía perdón sistema todo el tema de de nuevos de fabricantes todos aquí integrados una variedad de sistemas más amplia por ejemplo de las que tenemos dentro de de Cipecarnet también todo lo que es capaz de simular en el Gplus prácticamente lo tenemos aquí integrado no le tengáis miedo a ese botón pero si habéis diseñado un Cipecarnet la instalación pues que sepáis que tenéis la opción de que nos lleve como en este caso ha llegado aquí ya sería cuestión de pasar a verificación normativa con esto definido y calcular este nuevo edificio con los sistemas ya definidos Jamin y bueno pues yo nos habíamos comprometido a que fuese menos tiempo pero al final nos hemos pasado un poco de tiempo gafar explicando las cosas pero bueno yo creo que es interesante os hemos ido contestando también a las respuestas por el tema del chat y si tenéis alguna duda pues lógicamente siempre podéis consultarnos que sabéis que tenemos un departamento de soporte técnico pues bueno pues con disponibilidad para poder respondernos a todas las dudas que puedes tener sobre el manejo de nuestras aplicaciones en bueno nos podemos poner la cámara si quieres ahora simplemente para yo simplemente pues le agradecemos la he vuelto a activar para y nada el tema de los tiempos pues como comentabas se ha ido un pelín de más pero no hay mal que por bien no venga y creo que hemos comentado cosillas como esa simplificación que siempre viene bien conocer el entrar un poquitín en esas opciones específicas de asistente de sistemas y de edición múltiple que creo que son muy interesantes y que muchas veces las pasamos por alto porque nos centramos en el manejo básico del programa y como veis son de un uso muy interesante vale y nada deciros que os esperamos para la próxima semana también donde hablaremos del nuevo HE4 eso que antes era solo captadores sonales y ahora pues bueno vamos a hacer HE4 en edificios justificación del HE4 en edificios con aerotermia y empleando pues el Cibetel H Plus como programa para poder hacer ese diseño y poder hacer esa justificación normativa entonces pues bueno os animo a que participéis también en todos estos seminarios agradeceros que vuestra asistencia y nos vemos pronto de acuerdo bueno Gaspar muchísimas gracias venga hablamos venga salud un saludo hasta luego un saludo no 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 Gracias.